... Innovar en alimentación es complicado. Es muy difícil, sí. Parece que está todo inventado, pero en vuestro caso habéis demostrado que no. En el Food for Future fuimos finalistas a la empresa española con mayor proyección internacional, que esto fue en este mes de mayo. Yuit, o lo que es lo mismo, la innovación trasladada a la comida. Mireia, muy buenas, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hacéis productos innovadores para proporcionar nutrientes y comida sana a la población. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros teníamos el problema de que queríamos comer de una manera súper sana, pero era imposible. Lo típico de que llegas a casa cansado, que tienes que hacer el tupper, no tienes nada en la cocina. Un desastre. Entonces pensamos en cómo podíamos comer de una manera sana, pero, ¿sabes? Momento bomba de humo, que apareciera sola. Y ahí fue cuando empezamos a idear, que al final lo que hacemos es comida súper sana y completa, pero en formatos muy prácticos que te puedas llevar a cualquier sitio y que requieran nada de preparación. Tirar en el bolso y salir. Por ejemplo, batidos o barritas, ¿no? Por ejemplo, sí, nosotros lo que estudiamos fue que establecía la EPSA, que es la entidad europea por referencia en temas de seguridad alimentaria, como una comida perfecta de libro, y cogimos eso, intentamos trasladarlo a algo que fuera, pues eso, muy fácil de llevar. Entonces llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, la comida en polvo, que aquí en España es como muy loco, ¿no? No estamos acostumbrados, pero que en otros países sí que se estila, la comida en polvo era una opción muy buena para eso. Y nosotros lo que hicimos es, pues, justamente coger guisante, lino, arroz, comida, hacerla a polvo, y para que cuando la mezclabas con ágate la pudieras comer con sabor a mango, a puré de verduras o de un batido de chocolate. Y esa fue la primera gama de productos que sacamos, que son los Yuit Pogues, y luego hicimos, pues, algo muy parecido, pero en formato barrita, de manera que estás comiendo súper completo y súper sano, pero de otra manera. Pero sabe bien, ¿no? Está muy rico. Bueno, luego la pruebas si quieres, y lo dices tú. Esta es la de frutos rojos, prueba la si quieres. Ah, vale. ¿Para comérsela así? Para comérsela así, dos barritas equivalen a una comida, intrusionalmente. Aquí tienen, tú ahí donde lo ves, parece una barrita al uso, pero... A ver. Está buenísima. Pero, pero sí, sí, además, el principal problema que vimos en nuestros competidores internacionales era que, jo, intentamos probarlos y no podíamos con ello. Y yo era como, vale, sí, o sea, la idea está bien, pero no puedo. Y, bueno, acudimos a un centro tecnológico, dijimos, esto se puede hacer mejor, esto, jo, puede saber bien. Aparte de otras muchas mejoras que nos parecía que había que hacer, ¿no? Y nos dijeron, sí, sí, vamos a intentarlo al menos. Y sí, ahora ya es tan rico, se puede comer la comida en polvo. ¿Y dónde lo fabricáis? ¿Lo tenéis gestionado a otra empresa? ¿Quién se encarga de fabricar los productos Yuit? Nosotros cuando pensamos en el modelo de negocio, pensamos en algo que fuera escalable. Si tú montas una fábrica tú, pues hay veces que la vas a tener en dos uso, veces que no vas a poder dar con la producción, no queríamos ese problema. Entonces nosotros lo que hacemos es externalizamos, siempre en empresas españolas, esa producción. También lo mismo con la logística y el almacén, ¿no? ¿Para qué tener nosotros un almacén que no sabemos dimensionar a día de hoy o que puede fluctuar mucho cuando podemos subcontratarlo y ir pagando según el uso, ¿no? Ese modelo a nosotros nos encaja súper bien y nos permite, ahora que estamos en frase de crecimiento, pues crecer sin miedo, ¿no? Eso es, sí. Con todo lo que podemos. No vas a montar una fábrica y luego que tengas ahí una maquinaria y resulta que todavía la clientela, todavía, que luego ya veremos en el futuro, todavía la clientela no es tan enorme, no está tan dimensionada. En este momento, ¿cuántas personas forman Juit? ¿Cuándo se creó, por cierto? Pues mira, la constituimos en 2020, en plena pandemia, pero porque ya empezábamos a hacer algunas compras, eso de algunos productos, de ver qué había por ahí y quisimos ya desde el principio, pues, tenemos claro que lo queríamos hacer y organizarlo mucho, pero realmente fueron dos años y más de largos y hasta 2022, hasta hace justo un año aproximadamente, no salimos al mercado, o sea, no estuvimos así como agapapados. ¿Y tenéis alguna formación especial? ¿Quiénes sois los socios? ¿Cómo os conocisteis? Los socios fundadores son Iñaki González y yo, que nos conocemos de nuestra vida personal y decidimos montarla justamente porque no podíamos comernos, comernos eso y dijimos nosotros, yo creo que lo podemos hacer mejor. No somos del sector de la alimentación, pero yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo, porque nos ha permitido dar un punto de vista siempre poniendo como protagonista al consumidor, de decir, yo como consumidor quiero esto, no, pero esto es más bueno. Siempre ha de haber un balance entre sabor y calorías, siempre ha de haber, creo que el hecho, obviamente, pues hemos contratado los mejores centros tecnológicos y personas, todo se ha hecho de una manera súper mega técnica y con mucho esfuerzo, pero yo creo que está bien que esa toma de decisiones recarga en alguien que vive el producto en su día a día como un consumidor más y sabe lo que quiere o cree saber lo que quiere o lo que no quiere y que realmente le resuelva el problema que tiene más allá del tecnicismo. Sí, que a veces puede ser muy cocinero, muy cocinillas y luego en realidad no sabes lo que le gusta al que luego se lo va a comer en su casa cuando llegue por la noche cansado de trabajar y diga, pues me saco una barrita, un batido, como decías que era esto en polvo, ¿no? Eso, eso, sí. ¿Cómo les llamáis a los...? A los sweet powders, eso es la comida en polvo nuestra, esa que se mezcla con batido, mucha gente lo hace con leche también, con bebidas vegetales, con agua, pero bueno, que lo mezclas con un líquido y te lo comes con sabor al sabor que compres, vamos, hay siete y luego las barritas. Hay siete, dime los sabores. Pues mira, tienes el Biglick que es de verduras, sabes que no me he hecho ninguna, el Pumping Coffee que es de café, Black and White que es de láminas de coco ecológicas con chocolate. Qué rico. Tienes el de mango que además incluye trocitos de mango, o sea, te lo tomes y lo vas mordisqueando el mango. Algunos de ellos no son líquido, puedes ir ahí jugando un poquitín. El de el cherry and berry que es de frutos rojos con trocitos de arándanos y creo que me dejo el mili vanilla, que es el de vainilla, que es como el más suave, pero bueno, que mucha gente dice que no te gusta un sabor así como muy subido, pues es como para cenar y demás muy bien. Eso te iba a decir, que para cenar, ¿verdad? Que quieres algo ligerito, está... Sí, para cenar suelen triunfar el Biglick, el de verduras, ¿no? Es decir, me hago como una especie de bichu suave rápida, o el mili vanilla, suelen ser los reyes de la cena. Mireya, ¿y cómo van las ventas? Pues bien, muy bien, muy contentos. Una vez acabamos todos los desarrollos, os doy un poco el bajón, si te soy sincera, porque claro, no te al final tienes un producto que le has puesto un mogollón de cariño, tienes una idea, pero no teníamos tracción comercial como para presentar eso a los consumidores. En alimentación, cuando vas a hacer un B2C, cuando vas al consumidor final, las inversiones que tienes que hacer para llegar al mercado son brutales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues vi que Esquerraldea nos ayudó muchísimo porque tiene un programa de ayudas, no solo para la parte de creación de empresas cuando empiezas, ¿no? De esa parte de más D, sino también luego de aceleración. Está en la área 2, que te ayuda también unos gastos que tengas para el marketing y demás promoción, que es súper necesaria. Si tienes el mejor producto y no puedes sacarlo, ¿no? Eso no lo conoce la gente. Pues apague, vámonos. Ahí, juntamente con un crowdfunding que hicimos con crowdfunding Vizcaya, pues ese dinero lo invertimos en hacer publicidad y, bueno, desde el mes de junio estamos vendiendo muy contentos, cumpliendo el plan de ventas que teníamos establecido mes a mes religiosamente, o sea que muy bien, muy contentos. ¿Y estáis vendiendo? ¿Dónde se encuentran vuestros productos? ¿En el súper? ¿En farmacia? En nuestra web. Se pueden comprar en www.suit.eu. Nosotros ahora mismo no tenemos punto de venta, aunque hago un llamamiento, estamos muy abiertos a colaboraciones o, bueno, ese tipo de... Pero venta física nosotros tienda propia no tenemos. En Amazon también se pueden encontrar. Pero, bueno, básicamente la mayor parte de los consumidores nos vienen a través de... vienen directamente a consumirnos en nuestra web. Claro, yo imagino que cuando tienes una idea de negocio además tan arriesgada que puede... Claro, porque hablas de comida así, con todos los nutrientes, comida rápida, comida... Bueno, no rápida, ¿eh? Con todos los nutrientes, pero... Y piensas en, no sé, estoy pensando en los astronautas, ¿no? Total. ¿Qué fricada? Dice la gente. Sí, de hecho hay gente que nos comenta, pues bueno, claro, hay quien está de acuerdo, que le parece lo peor del mundo, ¿no? Total, todo es, ¿no? Válido. Pero mucha gente dice, ostras, ¿esto es comida de los astronautas? Y decimos, sí, pero rico. O sea, tú dile a un astronauta, ¿cómo sabe eso? Y te va a decir que a rayos o a nada o que se lo inyecten en vena, por favor, ¿no? Y esto es como que, bueno, que puedes disfrutar de un batido con arandanitos y sabes que estás comiendo de una manera sana y que además te sacia, ¿no? ¿Estáis pensando contactar igual con la NASA para decirle, mirad nuestros productos? Pues no, descartamos. De hecho, en un foro de estos de emprendimiento se nos acercó un emprendedor que estaba montando, te lo voy a decir fatal, ¿eh? O sea, también una especie de satélite y demás y nos dijo, oye, esto de cara a la calidad de vida de ciertas personas que yo conozco, vendría muy bien, así que no descartemos. No, además, piénsalo, sois una startup en toda regla, en el sentido de que en un futuro, si es que de verdad al final vivimos en Marte o tenemos que migrar a otro planeta, vuestros productos, hablo de siglos, vuestros productos se pueden convertir en referencia, ¿eh? Totalmente, totalmente, sí, 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 son muy polivalentes. No, te decía antes que, claro, me imagino que cuando llegas a un sitio y hablas así de comida, algo tan innovador, porque cuando hablamos de innovación hablamos como algo como más técnico, ¿no? Cuando llegas así a un sitio para pedir una ayuda, para solicitar, que, claro, porque, claro, hacer tú, tú misma esta inversión y llegas a, por ejemplo, Vic, a pedir una ayuda, que ya has dicho que os ayudaron mucho, pero cuando llegasteis, ¿cuál fue la acogida? ¿Qué os, como, de qué me estás hablando? O en todo momento dijeron, ah, pues mira, sí, lo entendieron. Pues mira, nosotros tuvimos la experiencia de que nos presentamos el primer año a todo correr, ponte también en contexto de pandemia, o sea, de no conocer a nadie, no poder reunirte con nadie, no poder explicar a nadie, hicimos la solicitud para entrar en Vic y nos la denegaron y fue como la de, ups, es verdad que tenemos el proyecto como súper verde y demás. Entonces, yo ahí incorporaría ese factor humano que necesitamos de, o sea, y que además en Vic te lo dan, o sea, estamos encantados, ¿no? Esa cercanía, entonces, en el momento en que pudimos realmente acceder a una persona, a un técnico, explicarle realmente cuál es el proyecto, entender la magnitud de lo que queríamos hacer y el por qué, ¿no? Ojo, la cosa cambió, pues nada, dio un giro de 180 grados. Entonces, y a partir de ahí, pues súper bien. Yo creo que la clave es yo, sí, bueno, consejos no doy nunca, ¿eh? Pero lo que a mí me ha venido genial o volvería a hacer, es decir, oye, todo el mundo que tenga una idea, que se plantea aquí, que diga, nosotros con Vic Esquerralde ya vamos, estamos mega contentos, es decir, tengo esto, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Y yo además soy muy desastre a nivel, soy muy desorganizada, a mí esto de las ayudas es como, ay, por favor, o sea, plazos, documentos que me tengo que leer de mil maneras y te lo ponen fácil, a nosotros nos lo han puesto súper, súper, súper fácil para que realmente podamos dedicar tiempo a lo que tenemos que dedicar, que es a trabajar y a sacar el proyecto adelante y que eso realmente sea una ayuda, no un esfuerzo, no un esfuerzo más. Bueno, pues me alegro de haber conocido tu experiencia en Vic, yo creo que va a resultar bastante alentadora para quien te esté escuchando, Mireia, para saber que puedes tener una idea de negocio, estar súper perdido y aquí en Baracaldo, pues encuentras quien te ayude, no solo económicamente, en cuanto a ayudas y subvenciones, sino en ese trato personal y en ese impulso y en ese decirte, oye, tú puedes, esto es posible, de verdad que has tenido una buena idea y puede triunfar. Espero en un futuro, pues encontrar tus productos cuando vea a un astronauta de estos americanos en el espacio, decir, mira, si está tomando un yuit. Eso es, eso es. Y en cualquier oficina también, ¿no? En cualquier oficina, claro, a mí me pasa, igual que estás, efectivamente, después de, tienes que trabajar y haces un paro o tal, no sé qué, y dices, ah, tengo que comer y, buah, pues tengo que salir al bar porque hoy no me he traído nada. Tú, pues saco un yuit y efectivamente no tienes que andar... Me salva, me salva. La palabra es me salva. Oye, por cierto, ¿de dónde viene la palabra yuit? ¿Qué significa? No te lo he preguntado. Es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que queríamos es que la gente fuera consciente de que estaba comiendo y nos tiramos al Spanenglish, ya lo siento, yuit, tú comes ahora mismo, estás comiendo, o sea, estás comiendo, no sonó bien yuit, me estaba todo libre, podíamos registrarlo y dijimos, pues yuit. Y yo pensando que sería una palabra finlandesa o algo de eso. Le he quitado, a lo mejor no tenía que haber contado, pues esto le he quitado un poco de magia, pero es así, tan fácil como eso. Gracias por tus sinceridades, qué ricasco. A ti.